El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6446. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 13 de octubre nos acompañan los delegados de Coljuegos y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo ha costado, si acertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha costado, si acertan las tres últimas cifras y el signo, si acertan las cuatro cifras y el signo, y aquí está el número ganador. 7, 0, 4, 8, el signo es Géminis. Vamos a verificar juntos el resultado. Hoy gana el número 7, 0, 4, 8, el signo Géminis. 70, 48, el signo Géminis. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.